cómo están mis amigos hoy quiero mostrarles el funcionamiento del motor core encoder que nos presenta el tinker cat es muy interesante porque este motor me permite medir exactamente los giros del motor con mucha precisión y debo aclarar que esto es un motor reductor luego las revoluciones del eje son inferiores a las revoluciones propias del motor y el encoder me va a dar el número de pulsos que me da el encoder por las revoluciones del eje por eso va a dar un resultado bastante alto debido a la redacción de reducción de velocidad que tiene el motor el motor requiere una fuente para el motor y una fuente para el encoder aparte aquí hay algo muy interesante y es que para que el encoder funcione hay que ponerle una resistencia de bcc a la salida de encoder de lo contrario no nos va a dar señal de funcionamiento vamos a ver el funcionamiento de cuadrado del motor para que me dé 60 giros por minuto o sea un giro por segundo sin embargo la simulación no se va a ver tan rápido por la velocidad del internet requiere como mucha velocidad para funcionar miramos el funcionamiento a bueno aquí tengo un osciloscopio que me va a registrar los pulsos que me está entregando el encoder en la medida que el motor está girando veámoslo funcionar entonces aquí podemos ver el motor está dando 60 revoluciones por minuto en el eje y el encoder me está entregando una señal que es de 360 microsegundos quiere decir que esta es el el encoder está entregando bastantes pulsos por segundo en relación al el giro del eje del motor por eso aclaro que el encoder está conectado al motor más no al eje entonces por eso los pulsos que vamos a obtener son bastante grandes aquí tengo el osciloscopio a 90 microsegundos por cuadro por eso digo que son 360 microsegundos por cada pulso del motor vamos a hacer el cálculo de cuántos pulsos obtendremos por cada giro del motor sabiendo que tenemos un giro exacto por minuto entonces voy a sacar mi calculadora y voy a hacer una pequeña cuenta son exactamente un giro dividido en el tiempo que me da el pulso que son 360 microsegundos o sea eso sería 0.00036 da 2767 pulsos por cada giro del motor cuando hacemos nuestro proyecto vamos a tener que anotar este número para este en particular claro que esto va a cambiar si yo cambio la revolución del motor yo en TinkerCAD puedo colocar un motor que me dé diferentes revoluciones aquí lo tengo en 52 pero como he aumentado un poquito el voltaje lo subí hasta 60 esto para que quedara práctico en el cálculo sí pero él tiene la posibilidad de tener diferentes salidas en él las revoluciones mire llega hasta 2737 esto es me imagino que será él ya el motor sin directo sin motor reductor aquí lo vemos funcionar demasiado lento es algo que me pasa por mi internet pero si yo detengo y vuelvo a arrancar pues funciona un poquito más más rápido el encoder se alimenta con 5 voltios y aquí el motor viene para trabajar a 12 a 12 me da los 52 revoluciones por minuto pero si lo subo un poquito más logro subirlo hasta los 60 revoluciones por minuto este motor es muy práctico más podremos hacer algunos proyectos donde se necesite medir la velocidad del motor y esto lo puedan lo podemos hacer con nuestro arduino introduciendo esta señal del encoder para que el arduino me esté registrando exactamente cuál es la velocidad de nuestro motor a partir de aquí podemos hacer proyectos muy interesantes y estaremos trabajando con algunos detalles importantes aquí se me olvidaba mencionar el encoder tiene dos canales canal a y canal b para qué es esto el encoder me permite registrar el avance del motor con un canal pero al usar los dos canales yo puedo hacer aplicaciones donde pueda registrar el avance y el retroceso entonces eso lo trabajaríamos en en otro proyecto donde podamos establecer cuántos giros ha dado el motor hacia en avance y cuántos giros en retroceso de esa manera pues también algunas aplicaciones pueden ser muy interesantes basados en el encoder con los dos canales muchísimas gracias no se les olvide apoyarme con la suscripción con el like compartir con sus amigos y esperamos que podamos aprender muchísimo con todos estos elementos muchísimas gracias y hasta luego